Este episodio es presentado por Club Pedro Navajas. Bienvenidos a La Barbaria, un podcast para barberos y asesores de imagen. Nuestra misión es formar rapabarbas con ideología emprendedora, porque somos atrevidos, innovadores, pero también rebeldes. Pensamos diferente y nos encanta ser versátiles. Soy Joel Rocha y juntos estamos creando una comunidad de profesionales, donde conectamos las experiencias de múltiples expertos de la barbería clásica y urbana a través de la magia de sus anécdotas, con la finalidad de compartir información, técnicas y tips a todos los colegas. Acompáñanos a descubrir la inmensidad de este oficio en México, sus diversos puntos de vista y, ¿por qué no?, su historia. ¿Estás listo? ¡Qué rollos, amigos! Bienvenidos a otra sección de El Rapabarbas. Es la segunda sección de este combate, de este combate de peluqueros, de barberos, de profesionales. El día de hoy nos encontramos en las instalaciones de Club Pedro Navajas en Rubén Darío 1251, en la zona de Providencia. Es otra de las barberías que nos han abierto las puertas a este gran proyecto de La Barbaria. Y este es el kit que se va a llevar el profesional ganador, el barbero ganador de este día. La marca Goodfellas nos acaba de mandar este flamante kit de productos. No es la línea completa, pero es un kit muy simbólico. Es una línea básica que se va a llevar el ganador, donde viene desde gel para afeitar, shampoo, dos tipos de pomada, la Strong y la Texture. Y también tenemos aceite, este aceite dos en uno. Y la poderosísima portanavajas, que la verdad yo lo quiero, yo me lo quiero llevar a mi casa. Está chingoncísimo. Entonces, la noche de hoy vamos a presentar en la esquina de los técnicos a un profesional que ya lleva casi 12 años en este oficio, aunque cuatro como profesional. Ha pisado barberías ya de renombre, algunas que otras. Y es el anfitrión de este día. Es de aquí, de la casa de Club Pedro Navajas. Es el local. Y en la esquina de los técnicos presentamos a Alfonso, el Nancy Salsillo. El local de esta noche, señoras y señores. Bienvenido a este segundo sección del Rapabarbas. ¿Cómo te sientes, Rey, de estar aquí? A gusto, contento, emocionado y nervioso. Nervioso. Él está poniendo en riesgo su cabellera. La verdad que este rockabilly, no a cualquiera, la verdad. Y es lo que va a poner en riesgo este día. Vamos a apostar con la del uno y medio. Eso es lo que con él le vamos a estar dando. Y pues bienvenido, Rey. Bienvenido. Con todo. A darle con todo. ¿Estudiaste? ¿Estudiaste para esto? Poquitín, ¿eh? Poquitín, sí. Más o menos, porque vamos a hacer, como les repito, un pequeño cuestionario. Y bueno, en la esquina de Los Rudos, tenemos a un barbero de cuarta generación que también ha pisado muchas barberías. Ya lleva ya 12 años cortando el cabello ya profesional. Presentamos desde la ciudad de Guadalajara. Él nos viene visitando desde Poltrone da Barbiere, la sucursal sur, para que también ahí viene de visita con ustedes. ¡Mike Pantaleón! ¡Bienvenido, Rey! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! A todo dar. ¡Bienvenido, Mike! ¿Cómo te sientes, Rey, de estar participando ya ahora en la sección del Rafa Barbas? ¡Chingón, chingón! ¿Ya está listo? Sí, sí, sí. ¿Ya la... ¿Dónde está el examen? ¿Ya lo traemos todo ahí al 100? Aquí era, güey, aquí era, güey. ¿Ya viste? Ahí para estar macheteando. Aquí lo traigo, güey. Igual y les comento a ustedes, pues que lógicamente es la primera vez que están participando y para los que están en casa que apenas nos están viendo, vamos a hacer un cuestionario de 10 preguntas. ¿Va a ser el millón de dólares que vamos a ganar o...? No, 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 de hecho, el millón de dólares pronto, pronto, pronto. Pero por el momento tienen este flamante kit de Goodfellas, Rey, que tiene un valor aproximado de 1,500 pesos. Entonces, para que estén al tiro, ustedes saben que Goodfellas es calidad. Entonces, les repito, son 10 preguntas que les vamos a estar haciendo referentes al ámbito de la barbería y un poquito, también vamos a hacer algunas preguntas random. Mike le va a dar con la del 1,5 a Alfonso y Mike Pantaleón va a apostar su barbita que lleva 5 años sin cortársela. Entonces, también es algo ahí fuerte, los dos están apostando algo duro, pero todo sea por el flamante premio y por concursar en esta dinámica, ¿no? Entonces, esta es la que con la que tú le vas a estar dando. ¿Alguna pregunta que tengan? Todo bien. ¿Todo bien? Ok, va. Estén pendientes ahí en casita, los vamos a preparar nuestros contrincantes porque los vamos a poner unas capas. ¿Sale? ¡Eso es una barbarie! ¡Aú! Estamos de regreso y ya están preparados los contrincantes y están listos para este combate de rapabarbas. ¿Están listos, amigos? Bien, manchero. Me huevo, me huevo. Eso es todo. Me está sonando la pelota. ¿Listos ahí en casa? Esta es la primer pregunta y dice así. ¿Estás listo, polluelo? ¡Ánimo, pues! Estamos listos sin adelantarnos y dice así. Esta está facilita, esta está regalada, regalada, pero muchos yo sé que todavía no se la saben. ¿A qué medida en milímetros corta la peineta número uno? ¡Que suene, que suene! ¡Que suene, que suene! Tres milímetros, papá. ¡Tres milímetros en casa! ¡Tin, tin, tin! ¡Tres milímetros en casa! ¡Miren, Valer! ¡Híjole, híjole! Este, tres milímetros efectivamente es la medida que alcanza a cortar la peineta número uno. Estén pendientes, porque yo sé que esa, muchos todavía no se la saben. Está quedando, mira. ¿Sale? Igual y al rato si les pregunto la del uno y medio a ver si se la saben y todo eso, pero tres milímetros. ¿Estamos listos? Este, no sé... No sé si Mike tenga compasión en esta primer rapada, pero vamos a ver. Estamos, estamos... Estamos listos. ¿Sale? Pues tienes tres segundos y ahí hay que contar. ¡Uno, dos, tres! Y tuvo piedad, ¿eh? Tuvo piedad. Tuvo piedad. No le dio... No le dio un celular. Solamente le dio ahí la medida, dos dedos. Dos dedos, algo leve. Tuvo compasión. Le dio una oportunidad. ¿Sale? Viene la segunda pregunta y dice así. Y esto también, híjole, ¿eh? ¿En qué año se fundó Wall Clipper Corporation? Casi que suene, que suene. Tiene que sonar, ¿eh? Cada que lo agarren tiene que sonar el pollo. Y casi me fractura su dedo, güey. Perdón, perdón. 1919, exactamente. ¡Viva! Acabo de cumplir 100 años, carnal. Me pones... ¡Esta es una masacre! ¡Me pones el nieto del abuelo! ¡Me pones el nieto del abuelo! ¡Chao! Efectivamente, en 1919 se fundó la compañía de una de las empresas líderes en maquinaria de barbería y estilismo, que es Wall. Lógicamente, la neta de él es como una enciclopedia andante a lo que veo. No sé si te voy a dar otra chance. Hay que ponernos bien al tiro. Hay que ponernos bien al tiro y si no se está adelantando, pero ha tenido... Como, neta, casi me fractura el dedo. Entonces, pues, Rey, dele otro lleguecito. Tienes otros tres segundos. Ayúdenme a contar. Yo tienen todos saben la historia. Ayúdenme a contar. Ayúdenme a contar. A ver. Hice una, dos, tres. Volteamos un poquito ahí en cámara. ¡Pum! Y aquí... Ya. Ya. El rocadil. No se ha alcanzado a meter. El rocadil está sobreviviendo todavía. Pero vamos, vamos bien. Esta es la tercera pregunta. No, manche, neta, pensé que no se le ibas a ver el Mike. El Mike. Esto, esto es, híjole, a ver si se la sabe ya, güey, no mames. Ya, no sé. Es un 3-0, güey. Es un dios. Atentos, dale chance, güey, que conteste una. A ver, una pregunta. ¿Te sabías las otras dos respuestas? La neta, sinceramente, güey. Al chileno. Pero no hay pedo, no hay pedo. Hay que cerrar ciclos. Pero ya lo sabes, es lo bueno. Ahí va. Estoy estudiando aquí. ¿Quién inventó la navaja desechable? Que suene, que suene, que suene, que suene. Si te la sabes, ¿no es lo rojo? Si te la sabes, tú sí. ¿Quién inventó la navaja desechable? Y ya sonó mucho. Tienes 5 segundos. ¿Con Facebook? Ah, no te creo. Incorrecto. Incorrecto. La navaja desechable la inventó Kim Cam Gillette. Kim Cam, yo sé que nadie ubica esos nombres, pero Gillette, no, es a juego. Todos conocemos Gillette. La oportunidad yo le iba a decir. ¿Sí te la sabías? Para darte la cara, nada, no te creas, darte la cara. Ya sabía. Este, sí, fue Gillette, el fundador, lógicamente, pues de navajas, que fue el que comenzó con el prospecto también del rastrillo y ya después se dio cuenta que pues estar afilando la cuchilla cada rato pues no era pues tan cómodo para el barbero, para el profesional, entonces se le ocurrió hacer ese mismo filo, pero desechables, ¿sale? Entonces, él fue Gillette. Pónganse bien al tiro. Bien, otra, otra pregunta para conocedores y la verdad que tú tienes muy buenas posibilidades de responder también esa, ¿sale? Y dice así, manos atrás, sin adelantarnos y cuando le diemos al pollo tiene que sonar. Y jálenle bien al pollo porque ¿sale? Nombra tres marcas, tres marcas de sillas de barbero. Sí te la ganó, sí te la ganó, sí te la ganó, siento que la tenías más en el poder. Tres marcas, pues marcas, marcas. Marcas, 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 marcas. Se viene siendo Puebla, uno, Colombia, dos, dos, y Fabi, Fidi, Fidi, tres, bien. Y fíjense, yo sabía que tú tenías posibilidades de responderlo porque aquí en Club Pedro Navajas de las tres sillas que tienen aquí, dos son Fidi y la otra es Colombia. Entonces, por eso dije, güey, si esto no lo contestabas, la neta, güey, entonces esto es para conocedores, pues porque son sillas clásicas, son sillones de antaño, de los primeros, y si mal no recuerdo, los Fidi y los Colombia son, bueno, se producían aquí en México, no quiero echarles mentira, pero, este, muy bien, perfecto, pues tienes en el poder la terminadora, para darle a la barbita, para darle a la barbita, ahí está, ahí está, ¿sale? Entonces, como quieras, güey, vale más, güey. Te lo llegué, tienes tres segundos, y dice, uno, uno, dos, tres, a ver allá la, le mordieron ahí, le dieron un besito, un besito nomás, también, pues la neta, no tuvo compasión de ti, porque si hubiera tenido compasión, le diera acá, no quiero amarrar, no quiero amarrar, no quiero amarrar, no quiero amarrar, no quiero amarrar la navaja, pero si hubiera tenido compasión, le diera acá, pero ya, directo, a la yugular, prácticamente, entonces, para que ahí, estemos, porque van, van prácticamente, dos, uno, dos, uno, vamos en casa, un pasitito atrás, siempre que lo agarren, hay que tratar de agarrarlo, del pescueso, y que suene, ¿sabes? para que no, no, no se queden ahí, y dice así, y dice así, ¿cuál es, la raíz cuadrada, de 25? ¿cuál es la raíz cuadrada, de 25, y tienes, tres segundos, cuatro, cuatro, la raíz cuadrada, es cuatro, ¿qué dicen en casita? allá los matemáticos, los que, los que sí estudiaron, ¿qué dicen? La respuesta, espérame, cuatro, la respuesta, cuatro, es una respuesta, incorrecta, Mike, ¿sabes la respuesta? Cinco, ¿no te la soplaron? No, güey, cinco, la respuesta, está correcta, señoras y señales, cinco, fíjense, la respuesta, la raíz cuadrada, no sé cómo explicarles, esta respuesta, pero, cinco, es la raíz cuadrada, así es de que Mike, yo vendía jitomate, yo vendía el semáforo, güey, pues así que Mike, pues tienes el poder, ahora sí que no sé, no sé dónde, no te la vamos a dar, ahí, 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 guéltalo un poquito así, ahí, 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 dice, una, dos, tres, fue directo a la zona de la nuca, ahí al, a la mera cabeza, a la mera nuca, le dio un buen llegue de carretera, el de carretera, Michael Kut, vamos tres, uno, y dice, así, para conocedores, estas, uy, estas, uff, ¿quién inventó, quién inventó, el sistema hidráulico, de las sillas de barberos? no me dejan, no me dejan, no me dejan, no, ni uno, ni otro, ni May la enciclopedia, ni Michael la enciclopedia, hay canijos, pues efectivamente, no, entonces ni uno, ni otro, no, híjole, te mentiría, me tengo que dar yo, pero es un, wey, me tengo que dar yo, chivo de camino, wey, wey, yo no, yo no voy a, yo no, a los dos, yo no voy a ser, yo no voy a ser que vuele ese mechón, yo no voy a ser el responsable, yo no me voy a, a dar, es más de inco, no, no, yo no voy a ser, yo no voy a ser, hay que darle de dueldito, me gustaría que tú tuvieras un desvanecido alto, no, wey, hay con eso, leve nomás, leve nomás, de Alan Pulido, me lo voy a dejar, tengo compasión, de aquí, de Alfonso, él no tiene la culpa, él no tiene la culpa, de no saber la respuesta, y a Michael, me gustaría, no sé ustedes que opinen, pero, el bigote me gustaría que, desaparezca, esos, esos pelos que brincan, me dan, ansias, dale yo, no me hagas el teléfono, 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 no te vayas a cortar, él fue solo, wey, pues ya le voló, déjale, 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 perfecto, pues la respuesta correcta, porque ni me, ni me la preguntaron, la respuesta correcta, es Ernest Hocken, ya el apellido, me imagino que ahí, no sé si ahí, ahí, al detrás de cámaras, se, sepan, le suene, Hocken, Hocken, fue el que inventó las sillas, Hocken, wey, en fin, lógicamente fue el fundador de las sillas Hocken, Hocken, el hijo de Hocken, 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 entonces, Hocken fue una de las empresas que revolucionaron también la industria de los sillones de barbería, él específicamente fue lo que patentó fue el sistema hidráulico, la palanca, el que sea sencillo con la pura palanquita, el que esté subiendo el cliente y bajarlo sin ningún problema, entonces Ernest Hocken, si mal no recuerdo es un alemán, entonces para que se pongan al tiro, ahí es un dato en la historia, en la historia de nuestra barbería, de todo el mundo, ¿sale? Pendientes, vamos 3-1, 3-1, y dice la siguiente pregunta, ya volamos un bigote, allá, allá va encaminado esa rapada, menciona, menciona tres tipos, tres tipos de acero, ¿de qué tipo de acero, wey? Menciona tres tipos de acero para las tijeras, lógicamente, en el ámbito de las tijeras, es B10, 440 CC, y el otro puede ser un 3-325, o puede ser un HR3, esos son los que pueden haber, ok, perfecto, sí, sí, perfecto, le damos, ¿qué pasa, ¿quieres agregar algunas otras? ¿me traen así? ¿quieres agregar alguna, qué otro tipo de acero? yo además me sabía una, ¿cuál? la 3, esa que dijo, ¿tres qué? ¿o tres? es que ya con tanto guamazo, ya no sé, ¿recuerdas a alguien? exactamente, ánimo, ahorita, ya lo puedes remontar, ya lo puedes remontar, yo estudié de quién metió el penal en 1900, y bueno, ahí vamos a meter una, una pregunta bonus, pregunta bonus, ahí en casa, pregunta bonus, y dice así, esta pregunta bonus, es por un segundo, de, de corte, ahorita dejamos pendiente este, pregunta bonus, porque tiene que ver, ¿de dónde proviene, el mejor acero para tijeras? ¿de dónde proviene, el mejor acero, hablando, de acero para tijeras? bueno, hay dos, primero es el japonés, es el que sale la línea más, más chingona, ¿sí? y luego es el alemán, son los dos mejores aceros que hay, este cabrón, ya que iba a decir, Wakanda, ¿qué iba a decir Wakanda? ¿qué iba a decir Wakanda? güey, también, güey, te tienen tambaleando las cuerdas, te tienen tambaleando, ya está, entonces, con esta pregunta, con esta pregunta bonus, son cuatro segundos, los que tienes de poder, y la verdad, todos queremos ver, todos queremos ver, que huele ese, ese fleco, hazlo triste, hace ese fleco, por favor, que huele, yo te lo detengo, yo quiero este mechón, es más, este llévatelo a casa, es más, ese, ese mechón, te lo vas a llevar a casa, cuento después, cuento después, cuento después, a todos, ese mechón, lo que quieras con él, vete de aquí, ¿quieres agarrarlo tú? no, lo agarro yo, dale, agarrarlo, este mechón, la seca, no, no, pero a ver, ¿listo papá? una, dos, dale, una, dos, guay, estoy bien atorado, guay, cuatro, señores, pero me queda de trofeo, porque quedanme, güey, pero así me voy a servir, como para extensión, y gran güey, a ver, ponte la pántala, y gran güey, ¿es una herramienta, ya de la pelia, si es una pelia, si es una pelia, gran güey, si o no, cuídalo, cuídalo, porque, esta cabellera, ¿qué representaba para ti, rey, esta cabellera, nos puedes platicar un poquito, chingo de esfuerzo, loco, vamos a poderse peinar, pero está bien, ¿cuántos meses dices que llevabas, ya con el estilo? cinco, seis meses, esa fue la pregunta, bonus, que Goodfellas, nos presentó, ¿eh? al tiro, ¿en qué año, maldita sea, ¿en qué año, se inventó, el rastrillo? ¿no? no, 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 dale, 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 a ver, aquí les voy a dar tres opciones, ¿sale? aquí viene tres opciones para que podamos elegir, ¿sale? ya vamos, 1852, opción A, opción B, 1895, opción C, ¿se la saben allá en casa? ahí escríbanos, a ver cuál es, las opciones, opción A, 1852, opción B, 1895, y opción C, 1981, ¿en qué año, se inventó, el rastrillo? es la C, Alfonso, la C, apenas hace, 40 años, se inventó el rastrillo, respuesta, incorrecta, ¿qué tal? te lo digo, bien, te lo digo, híjole reo, hay gente que me quiere ver en el suelo, tú solo, güey, estaba, güey, estaba fácil, ya con las opciones, con las opciones, sí estaba un poco fácil, ahí la intuición, porque yo creo que más bien, te imaginaste un rastrillo desechable, por eso te fuiste a 1981, en tres navajas para acá, no, es más el dos, no, pues de dos navajas ya había desde entonces, desde que le hacía así, ah, pues esos nos inventaron, en mil, ay, casi digo la respuesta, Michael, ¿cuál es la respuesta? ya no le puedo hacer así, 1925, ¿sí? no, 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 ¿cómo no güey? 2019 dice, claro, mil, ay, no puso atención, le voy a dar otra oportunidad, a ver, dale güey, opción A, 1852, opción B, 1895, échame la mano, 1895, respuesta correcta, respuesta correcta, 1897, y mi réplica, 1895, es, el año, en donde, en donde se inventó, el rastrillo, y de hecho, también fue, Gillette, King Cam Gillette, ahí para que también, ¿de qué se trata esto? Para que se pongan al tiro, este, y efectivamente, pues al principio, lo hicieron de puro metal, estaban muy lujosos y todo, pero ya después, él revoluciona la idea, de hacerlos desechables, porque lógicamente, era más, era más costeable, y pues la gente, compraba, compraba más, eso es otro tema, entonces, este, 1895, para los que estén ahí en casa, se empezó a comercializar, después de seis años, para que estén, al pendiente, pregunta, bonus, pregunta, bonus, pregunta, bonus, que también nos presentan, nuestros amigos, de Goodfellas, y la pregunta, bonus, dice así, ¿por qué motivo, comenzaron a prohibir, las navajas, de, de, de filo, que le sacas fila, a las que le sacas fila, libre, la navaja libre, perdón, ¿por qué motivo, se prohibió, la, la comercialización, de, de la navaja libre, rey, Alfonso, es facilísima, facilísima, no es higiénico, o sea, no es, como sea tal, algo higiénico, se me va a entender, ¿qué se puede transmitir, rey? ¿o por qué higiénico? ¿por los mugrosos? No, o sea, sangre, enfermedades en la piel, no sé, cosas así, ok, perfecto, perfecto, fuiste muy concreto, pero muy bien, respuesta correcta, ¡ay! yo sabía, yo sabía, yo sabía que esa pregunta, era para ti, aunque nomás va a ser un segundo, ya me gané esto, pero, 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 esa pregunta bonus era para ti, permíteme, porque primero van tres segundos, ¿pero van tres segundos, rey? ¿me estrella solito entonces? ¿la dice que ese mechón? hay que llevarlo un poco de corta, que se vaya de la mejor manera, y dice tres segundos, uno, dos, tres, se fue, déjeme bien presionado, este mechón, este mechón, sí me gustaría que me lo regalaras, no sé, ¿tú qué opines? este, este va para la casa de, de la barbarie, ¿sale? para el museo de la barbarie, como este fleco, el fleco más, agua espolvos, espolvos de oro, la neta, ¿eh? entonces, si estaría chido, igual, y no sé tú cómo veas, Mike, igual de, de injerto o algo, también lo podemos usar, hay que ver, sí, ahí la celulad madre, alcanzan a pegar, ¿sale? tres segundos ya, y la pregunta bonus, tienes un segundo, rey, un segundito, un segundito, pero ahora sí que, dele con todo, y dice así, no sé si quieres regalar, darle tú un segundo más, un segundo más, un segundo más, dos segundos, excelente, no se está conmigo, esta noche, ven a seguirme, dale pa, uno, dos, dale, tiene una mano, cabrón, dele, güey, el Mike se asesina solo, el Mike se asesina solo, se echa el solo, me quedé como la dona, se está yendo, esa flamante, barba, del Mike, si me vas a querer así, o qué, güey, vamos, ya el marcador, es como 6, 2, 7, 2, algo así, ya está como, me he inclinado, ya las preguntas, se están terminando, y dice así, por el flamante premio, por el premio, pónganse al tiro, un millón de dólares, güey, qué significado, tiene el barber pool, qué significado, tiene el barber pool, enciclopedia de la barbería, Mike Pantaleón, este, me estoy poniendo nervioso, pero si te la voy a contestar, sí, 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 no te creas, este va, hay muchas cosas, muchos piensan que es por las banderas, pero no es así, el rojo representa la sangre, el azul representa las venas y el agua, y el blanco representa las toallas, el poste, era porque, haz de cuenta que, después de que hacían las sangritas, colgaban ahí las toallas con sangre, sí, y los dos tazones que ves arriba, este, uno representa el agua, donde ponían el tazón del agua, y el otro representa, donde ponían las muelas, o la transfusión de las muelas, encritas, papá, este va la enciclopedia, la enciclopedia, yo solo sabía, yo solo sabía, lo de los colores, lo de los colores, igual dilo, dilo, yo pensé que nomás lo colgaban, porque dije, para que se vea, para que se vea, para que se vea atractivo, pero no, la verdad, lo que nos dice Mike, si tiene ahí su razón, el blanco, representaba porque, por lo de las vendas, que colgaban afuera, ya después, lógicamente, si te pones a ver, pues si tiene un contador, los primeros fueron rojo y blanco, rojo y blanco, y ya después, se adaptó el azul, y muchos dicen, que porque la bandera de Estados Unidos, la bandera francesa, pero, pero, si hay ahí, varios mitos, sale, colgate, estoy bien precioso yo, bueno, cuéntame mi hijo, una, dos, y medio, estoy cerrando ciclos, está cerrando un ciclo, muy importante, porque pues vamos empezando el año, así de que, vamos muy bien, pregunta, penúltima pregunta, penúltima pregunta, para que estén bien pendientes, esta pregunta, vale por tres, y dice así, en la edad media, na, no, en la edad media, que otros servicios ejercía, el barbero, intézalo wey, dale, dale, ese, bien, se dedicaban a la medicina wey, hacían las acciones de muelas, hacían las acciones de tumores, este, se, se, decía que antes el barbero, pues, en la edad media, podía curar la parte de, de la parte del cuello, hacia arriba wey, entonces, eso era lo que hacía antiguamente, si, ya después cuando se separan wey, pues ya, este, Luis, les voy a dar ese dato, este, del rey Luis, Luis XIII wey, fue el que dices, aunque, pues la medicina por aparte, y la barbería por aparte, Luis XIII de donde? De Inglaterra, se calle, se calle, se calle, no, pues güey, la verdad no más, esto es una masacre, señoras y señores, y tienes otro, no rey, neta no, neta no, no, no expulíamos ninguna respuesta, ni ninguna pregunta, no, no, todo fue, todo fue legal, allá está la secret, la, la señorita de intervención, ahí que tenía el sobre sellado, y todo el rollo, continuo, por favor, tres segundos, de nuevo, una, dos, tres, última pregunta, última pregunta, igual hay que ver, hay que, una, una hermosa toma acá, con, que vean ahí la, si te estás dando cuenta, o no, es que para que te des grasa, hay que ver el Michael, más, más trasquilado de la barra, y se lo va a tener que quitar, pero trasquilado, güey, lo sabe trasquilado, güey, te voy a dar cinco segundos, güey, para que veas que no soy gacho, cabrón, es más, me voy a ir corriendo, y dice, así, si en una pecera, hay doce peces, y cinco de ellos, se ahogan, ¿cuántos peces quedan? ¿Qué pelo? Ay, muy tocho. ¿Cuántos peces quedan, rey? Pues sí, güey, él me la dijo, ¿eh? Siete, güey. No mueves, no mueves, no mueves, no mueves, no mueves, no mueves, y respuesta incorrecta, ¿qué? ¿qué? ¿incorrecta? A ver, ¿cuánto? A ver, ¿qué? ¿qué? si le hacemos caso a la proyección, va de nuez, si en una pecera, hay doce peces, y cinco de ellos se ahogan, ¿cuántos peces quedan? ¿cuántos peces quedan? Pues dos, 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 ¿cuántos peces quedan? ¿cuántos peces quedan? ¡Bien! Yo imaginé que se había brincado, güey. Pues, excelente, güey, la neta, esa respuesta la hiciste excelente, güey, a la primera, eso no va a salir en el video, lo vamos a quitar, lo vamos a borrar. Pónganlo. Sin pedo. De aquí, mira, pillón de likes, papá, ¿eh? De aquí para arriba. De ahí para arriba, así es de que tienes en el poder tres segundos para hacerle lo que quieras a esa barba que ya está, pues ya a punto de... ¡El torero! ¡Bien! ¡Una, dos, tres! Y se fue. Sí, no, para que no se pierda la costumbre. A ver, Mike. ¿Se va a dar pinches cachetes de bunda? Híjole, rey, ya mañana, mañana vamos a ver ese hermoso rostro que has ocultado los últimos cinco años. ¿Sí? Yo lo conocí sin barba. Yo jamás lo he visto sin barba, la verdad. O sea, fue más sombrerida. Yo jamás lo he visto sin barba a Mike, pero mañana el mundo verá ese hermoso rostro. ¿Qué cosa se va? ¿Sale? ¿Alguna pregunta? ¿Allá en casita tienen duda de quién ganó o algo? Ahí fue un combate de caballeros, fue un combate chido. Y una garrunda de nalgas, por favor. Los jueces allá, producción me va a pasar las tarjetas con la premiación, con los puntajes de los jueces. Este, a ver, ahí. Ahí pasó el bris. Ahí ya está el puntaje. Estoy nervioso, mato. güey, esos jueces, vieron la pelea muy, muy pareja. Ah, ¿eh? Quieren ahí ver un robo, ¿eh? Con el local. ¿Eh? Quieren ahí ver algo con el local. El ganador de la edición 2 de El Rafa Barbas, el que se va a llevar el flamante kit de Goodfellas. Mamá, ¿me estás viendo la tele? Velo, madre, véelo. Después de un reñido combate, después de un reñido combate, los jueces han dictaminado que el ganador es... ¡Mike Pantaleón! Señores, ¡Mike Pantaleón! El ganador de este flamante kit Goodfellas. Tranquilo, mijo, tranquilo. Ya se quiere darle los llegues solo, este, Rey, el kit Goodfellas es tuyo. ¿Cómo te sientes de haber ganado esta edición 2 de El Rafa Barbas, mijo, y de haber, pues ahí masticado poquito también su barba, mijo? Pues nervioso, nervioso, güey, porque, pues tú sabes, ¿no? Tú sabes perder la barba. ¿Qué se siente perder la barba, güey? Todo chido, está chido el cotorreo, güey, la neta, qué chido lo que estás haciendo, güey, y este, estoy agradecido, güey, la neta. ¡Emocionate, güey! ¡Emocionate! ¡Emocionate! ¡No mames! güey! ¡No mames! ¡Pinche kit perrísimo! La neta, tiene valor de 1,500 pesos, aproximado. felicítame, mamá. Para que también estén pendientes, fueron nuestros patrocinadores de esta edición del Rapabarbas, también muchas gracias. Acá, ¿te querés terminar? Ya se va a andar, no, no, si quieres, acá ya se anda dando, a ver, a ver, a ver, ¿qué le voy a hacer? Ya se anda dando, ya se anda dando el llegue, el solo, este, fue un gran contrincante, tal vez hay algunas preguntas, pues, le fueron en curva, pero, ¿va a ser sobre fútbol, política? Nada, hermano, nada que ver, este, pero muchas gracias Alfonso, también por participar, en esta edición, Rey, este, igual ahí, pues ahí, como las catafises del Chabelo, ahí le vamos a tratar de dar, algo, este, pero muchas gracias Rey, por también apostarle al proyecto, por también tratar de, pues, divertirnos un rato, y pues, por participar, ¿sale algunas palabras para el público Rey? No, pues que estoy agradecido contigo, y con aquí, todos los que estamos aquí, eh, la club Pedro Navajas, también, y, no, pues, me divertí, estuvo chido, me noquearon, fue un knockout técnico, la verdad, pero pues, antes muerto, qué sencillo, ¿verdad? Sí, no fue fácil, no fue fácil, porque también sacó las garras, también contestó algunas preguntas bien, pero sí, la enciclopedia, la enciclopedia andante, pues, sí se lo, sí se lo comió, muchas gracias a Club Pedro Navajas, por abrirnos las puertas, la verdad, por, por también creer en el proyecto, y, y por ser partícipes de la segunda edición, de El Rapo a Barbas, visiten sus sucursales, esta sucursal que estamos, fue en Rubén Darío, pero también están presentes en, en zona, de Guadalupe, zona Chapalita, y en Santanita, muchas gracias a nuestros amigos, por haber participado, estén al pendientes con las redes sociales de La Barbarie, para que también nos sigan, suscríbanse, es muy importante para que crezca el proyecto, suscríbanse a La Barbarie en YouTube, también estamos en Spotify, ahí vienen las redes sociales, estén pendientes para la tercera entrega de El Rapo a Barbas, con nuevos invitados, y en otras instalaciones, si Dios quiere, ¿sale? ¿Esto es una barbarie? ¿Esto es una barbarie? ¡Aú! ¡Aú! Estamos listos para la entrega del premio de este día, y para entregarlo, nos va a ayudar, pues, el primer campeón de la semana, ¡Bienvenidos a todos! ¡Charmi Coronado! ¡Charmi Coronado, ya como el par de campeones, acá andamos también el Alfonso, y pues, hay que entregarle su dotación de Good Pellas, dos, 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 mi trasplante, mi trasplante. El vechón. Esta fue la premiación, Rey. Cóbrate, Rey. Tú cóbrate. Esta fue la premiación. Charmi, ¿les pide el programa? ¿Les pide el programa? ¿Tú me dijiste que tenía el premio, güey? ¡Esto es una barbarie! ¡Aú! 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 ¡Gracias!